Para la jornada de aseo de la cual participarán todos los sindicatos de la Plaza Minorista de Mercado, se ha establecido que para este domingo no haya servicio en la plaza debido a las labores de limpieza que se adelantarán como itinerario de las actividades de aseo que ya se han establecido. Nosotros siempre hemos estado con esa situación de tener bonita la plaza. Este domingo con los sindicatos, los cuatro sindicatos de los carretilleros, nos programamos para hacer una brigada de aseo primero, con restaurantes también, y vamos a hacer el trazado de vías, precisamente para brindar una mejor atención al público. Se va a hacer el trazado de vías con pintura amarilla para que los carretilleros cojan un circuito y no golpeen a la gente, presten un mejor servicio y a los comerciantes que cojan sus puestos, porque se salen de los puestos, no sé, piensan tal vez que de esta manera venden más, pero en realidad lo que hacen es entorpecer las vías y dificultar el traslado fácil de los comerciantes, los compradores y los carretilleros. Pues cada sindicato hay un promedio de 150 personas, son más o menos como unas 450 personas que van a participar. Sí, y cabe aclarar y es muy bueno decirlo, vamos a cerrar la plaza, no va a haber servicio de plaza el domingo. Esto ciertamente va a haber sus traumas para diferentes sectores, pero en realidad es necesario para brindar un mejor servicio durante la semana. Este tipo de brigadas de aseo y de demarcación de vías de acceso hacen que se vea más organizada la plaza de mercado y también hace parte de la estrategia para brindar un mejor servicio a la comunidad, para propios y visitantes. Gracias.